Son las 6 y 6 de la mañana, hoy es 18 de diciembre, hoy nos disponemos a hacer una caminata por la ruta Juntas, Quebrada Las Perlas, Casa de las Nieves, le voy a llegar a 3.600, 3.700 metros de altura estamos partiendo de un promedio de 1.900 metros y le voy a ascender a 3.700 más o menos un periodo de unas 4 horas, entonces, quienes ya me conocen, mi nombre es Carlos Peñalosa y mi compañero, ya se los presento. Bueno, Hans Harker Bernal, de la ciudad de Ibagué, Colombia venimos hoy como por tercera vez a hacer una visita al sitio denominado La Casa de las Nieves más o menos promedio 3.500, 3.700 de altitud, aquí sobre la cordillera de Los Andes muy bien, vamos empezando el camino hasta ahora bien, como pueden ver, el día está, se ve un día muy bonito y esperamos que nos vaya muy bien en el camino inicialmente tenemos unos compañeritos de camino como son los perritos y pues, la aventura comienza, acompáñenos muy bien, como pueden ver, ya va aclarando y esto es un paisaje espectacular un camino, un aire puro esto es único y con una buena compañía como estos animalitos bien, como pueden ver aquí vamos ascendiendo poco a poco excelente día, mire, alcanzamos a ver la copa del nevado se está medio despejado como pueden ver alcanzamos a ver el copito del nevado entre las nubes jaja no había sentido este magonazo uff se tapó ahí vienen bajando las vacas y eso que los eucaliptos fueron traídos acá porque los eucaliptos no son originarios de acá es que me gustan pues ahorita por estos días lo disfrutaba bueno, como podemos ver este paisaje cada vez es más hermoso más bonito el día está espectacular esperamos que el nevado arriba se nos despeje para poderles mostrar la belleza de nuestro hermoso nevado del Tolima acá como pueden ver al fondo una cascadita y una casita hay un allá allá hay un pequeño ¿cómo se dice? bueno, un termalito es un termal que proviene de nevado y es un sitio de camping bien el termal no es de muy alta temperatura pero es muy agradable y muy bonito y pues vamos a continuar vamos a continuar que lo bueno está por llegar pero arriba acá solamente vamos es ascendiendo poco a poco es una ruta muy cómoda hace días no llueve por acá entonces el camino está en buenas condiciones pues hay que tener calzado apropiado para ese terreno la calzado ya caen en ahora el pachano y ahí aquí ahí se ai que aquí han Bueno, aquí iniciamos el ascenso. Bien, por dos horas vamos a tener un ascenso así de esta forma constante. Bueno, como pueden ver, vamos asintiendo. Este bosque es un bosque único en el mundo. Se llama Bosque Húmedo Tropical de Alta Montaña. Prácticamente en Colombia es la única parte en el mundo donde existe este bosque. O sea que esto es un privilegio estar por acá. Estas ya son las especies nativas propias de este bosque. Muchas gracias. no le muevas y bueno y poco a poco vamos por allá por allá veníamos caminando y ahora ya vamos subiendo bueno todo el tiempo es subiendo no esperamos compañía perruna pero la tenemos según este letrero nos encontramos a 2883 metros sobre el nivel del mar y estas son las coordenadas de este sitio estas son escaleras a 2900 metros de altura y aquí estamos ya pronto ya casi se despeja el nevado ya como se ve el paisaje o todo lo que hemos ascendido ya estamos más o menos por unos 3200 metros de altura como pueden apreciar este es el bosque húmedo tropical único en el mundo porque no se encuentra en otra parte del mundo para los que vean el vídeo invitados y allá está el nevado ya casi se despeja como pueden observar las plantas por acá son gigantes entonces a este sitio se le llama tierra de gigantes se alcanza a apreciar como las nubes interactúan con los árboles se condensa el agua baja a la tierra y poco a poco se va resumiendo y así se fabrica el agua en esta montaña en este nevado bueno y como pueden ver ya estamos en bosque alto páramo y aquí vemos como el agua como se forma el agua los riachuelos toda esta huela que finalmente alimenta el río Conveima en Ibagué de donde los ibaguereños tomamos agua y el río Cuello que finalmente llega al Saldaña y de ahí al Maldalena estos son fábricas de agua todo esto aquí se condensa el agua bueno y aquí estamos llegando a nuestra meta planteada inicialmente se llama la casa de las nieves hemos llegado con la compañía de cuatro perritos y bueno aquí está esperamos que podamos ver el nevado despejado que nos brinde el nevado esa posibilidad bueno aquí están las nieves 3535 metros de altura sobre el nivel del mar bueno y esta es la casa de las nieves y acá están los y las acompañantes vean también descansando jajaja y pues acá todo es muy natural vean los conejos por fuera las gallinas por fuera todo mundo libre y bajar a que nos despegue el nevado bueno ya después de haber estado a 3600 metros pues allá no se nos despejó el nevado parece que ahorita que vamos bajando pues se quiere despejar el nevado del Tolima el imponente nevado del Tolima volcán nevado del Tolima entonces como pueden apreciar poco a poco se despeja esperamos que se despeje la nieve que es lo más bonito jajaja pero aquí se puede apreciar la altura de ese nevado nos abandonaron perros bueno y acá hemos concluido con Hans que tal Hans el paseo la caminata jajaja muy bravo cuantas horas cuantas horas total de 4 no tengo bien al reviso pero si fueron más de 4 horas arrancamos a las 6 y son las 4 ah totales totales 10 horas 10 horas 10 horas 4 y 36 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 10 horas pero estupendo estupendo el la caminata invitados todos para que vengan al parque nacional de los nevados eehh 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 2